Hola, muy buenas y bienvenidos a Escape from Tarkov. Ha habido una actualización en la que se ha reseteado todo el personaje, skills, nick, facción, absolutamente todo. Yo he tenido bastantes cosas, bastantes armas, munición, dinero y tal, y pues hemos aparecido así. Lo veréis seguramente en algunos vídeos que publiqué, ya los he subido antes de la actualización, están en el canal pero no los he publicado, los iré publicando, así que no os extrañe. Y ya veréis que tenía bastantes cosillas, pero es algo a lo que tenemos que atenernos porque ya ha pasado y seguirá pasando seguramente, ¿vale? Hasta que no salga el juego de forma oficial, pues esto estará pasando. Han añadido contenido, nuevas armas, vestimentas, gafas, un montón de cosillas. Y como os decía, pues los skills a cero, el nivel a cero, no me acuerdo que nivel tenía. Los trades, no sé si, como no estaba muy muy al tanto, creo que te van dando algunas, a ver, 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 esto, objetivos, debut. bueno hay nuevos objetivos que sería bueno poder conseguir y aquí supongo las recompensas y ya lo iremos viendo con calma vamos a echar una partidita dice que ya está bastante chetada vamos a usar a ver qué tal nos sale un escape bueno en modo scavenger nos vamos a no sé yo factor y hemos probado varias ya lo veréis vamos a bots 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 17 5 17 17 ya vine pues a ver si podemos sacar usted tiene unas gafas interesantes una acá han metido nuevas sacas civiles de comidas nuevo armamento parece que hay cosas interesantes y sobretoma y a ver si salimos cambiada todavía no sé cuándo es que hay personas humanas en los servidores muchas veces entrado así con uno y que habían como cuatro pero bueno creo que está lloviendo sincronizando con otros jugadores que sí que sí hay vale pues han añadido animaciones como esta que puedes disparar en los laterales es interesante no esto está yendo bien ahora sí que me salen los frames 30 más o menos estamos con todo a tope ya sabéis y Vale, este solo tiene un tipo de tiro, eh. Bueno, nunca he estado por aquí, no sé dónde será la salida, no sé dónde hay luz, creo que hay una central eléctrica ahí, ahí tiras. Como suena esto, eh. Tiene que estar ahí. Sonidos para estiales. Hostia, hostia, qué guapo, joder, ha, 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 so long. Muy, muy cerca, eh. ¿Habrá sido una bala perdida? ¿Me habrán visto tan rápido? Sí, una bala perdida. Más ciencias. Sí, la bala perdida. Estoy necesitando más vaca. No lo sé, no, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Huch huuch chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch ¡Scapo! 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 Tienen que ser playas, tienen que ser scaps Las gotitas de lluvia me están poniendo nervioso No me han dado ningún tiro, pero había dos ahí que estaban juntos Puede ser playas porque entran y juegan varios juntos ¡Gracias! 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 Lut, lut, rico, lut Me he atascado, me he atascado 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 Me he atascado